Y seguimos con el especial del primer año de la pandemia en Colombia. La crisis económica es para muchos la peor consecuencia de la pandemia después de la pérdida de vidas humanas. Los expertos estiman que el país experimentó un decaimiento sensible en el aparato productivo que se traduce en el incremento de la pobreza, que según consideran volvió a niveles que no se veían hace 10 años. Desde los grandes emporios hasta las tiendas de barrio experimentaron un fracaso sin precedentes que obligó a cierres, despidos masivos, la acumulación de millonarias deudas y hasta la pérdida de capital de trabajo. Tuvimos un decrecimiento de la economía del 6.8% y evidenciamos, por ejemplo, en el segundo trimestre de la economía un crecimiento de menos 16%. Los expertos auguran un repunte gracias a que la pandemia nos ha dado un respiro, pero creen que pasarán varios años antes de que el país recupere la relativa tranquilidad económica que tenía antes de la pandemia. El 2021 va a ser, sin lugar a dudas, un mejor año frente al 2020, pero el crecimiento de alrededor del 4% no va a compensar la caída de 6.8%. La peor cara de semejante tragedia es que al contraerse la economía el hielo se rompió por el lado más delgado y los platos rotos los pagaron quienes antes de la pandemia ya venían emproblemados. El nivel de pobreza por culpa del COVID se incrementó. Se calcula que puede haber un retroceso de una década, así que nos tomarán de nuevo acciones agresivas, decisiones políticas, acuerdos sociales. Pero al mal tiempo buena cara y por eso los expertos consideran que la única salida para que mejore la economía a un ritmo consolidado y sostenido no radica solo en generar nuevas formas de negocio, sino sobre todo en que todos seamos disciplinados con los protocolos de bioseguridad. A medida en que la vacunación se acelere, se despeja mucho más ese panorama de recuperación, ahí el escenario es relativamente optimista. No existen recetas mágicas para que la economía de un nuevo estartazo, pero lo que sí es claro es que hay que generar nuevas y mejores ayudas a los sectores más golpeados. Construcción y explotación de minas y carteras muy mal durante el 2020, otros como manufactura y comercio recibieron un golpe muy fuerte y han venido recuperándose. Y estimular a los sectores que no sufrieron tanto durante la pandemia. Los sectores de la agricultura, actividades financieras, actividades inmobiliarias presentaron crecimiento a lo largo del año.